Hola, 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 amigos y amigas de canal Pobrecito Mortal. Cabros y cabras, sean bienvenidos a este radio podcast llamado Un programa, un programa mortal. Hoy estamos en Spotify, iTunes, Evox, también en el canal de YouTube y también hoy día estamos en www.discoclass.com Estamos los días lunes, ahí los días a las 12 horas y también los viernes en repetición a las 21 a 30 horas. Así que nos ha ido bastante bien, cada vez nos sigue más gente. Somos los más filántropos de este maldito, maldito country. Sí, a mi costado está el inseparable DJ pobre, y más máster basado que nos pone la música así, un antema por cada cuatro bloques, así que él va cachando más o menos según lo que estamos conversando y nos pone la música con respecto a eso. Y me presento, pues compadre, soy Joaquín Corteo G, el iluminador, el director, el rod y el sonidista, el comune de mara y hoy día soy el soldador y armador. ¿Por qué? Porque estoy con el único que puede llevar más de 50 años trabajando en el alambre. Sí, ya van a cachar por qué. Y el único que ha puesto una estructura de lámpara en cada casa de Chile, compadre. Sí, hoy estamos con el gran, el único, el imitado, ojo ahí, el imitado, pero jamás igualado, el armador de mata. Un hombre que para mí es un patrimonio de Chile. Así que un aplauso, ¿cómo está, maestro? Haciendo el empeño. ¿Haciendo el empeño? Claro, a sobrevivir. ¿Cuántos años tiene usted, maestro? 84. ¿84 años? 84 años. Uy, yo pensé que era mejor. Yo tengo yo 70. ¿Cuándo partió con este negocio del armador de mata? ¿Y qué trabajaba usted antes? Mire, antes de casarme... Encanté esto, ¿y así? Era mecánico de automotriz. ¿En serio? En serio. ¿Mecánico de automotriz? Mecánico de automotriz. ¿Pero estudió en alguna escuela? Estudié en escuela de aprendices, de ayudante mecánico. Sí, porque antes era como eso. Claro, la calle Borgoglio estaba en el colegio mecánico. Ahí estuve como dos años, la noche, de estudiar. Pero llegó el momento que creía que sabía más. Y me salí. Claro, porque no llegué ni a tren ni ninguna cosa. Me salí. ¿Así es chorizo? Sí, claro. No sabe por qué no... Yo... ¿Quién le hacía clase? Le hacía clase el caballero Borgoglio. ¿Cómo se llamaba este señor? ¿Era Borgoglio había? Jacob Elo. Ah, Jacob Elo. Jacob Elo. Ahora están los hijos. En ese tiempo él era el profesor nuestro. Pero nunca iba a mandar un ayudante. ¿Nunca fue? Era como el que ponía el nombre nomás de la chapa. Entonces fuimos a taller de él, hacíamos algunos trabajos, nos enseñó cómo trabajar un motor, todas esas cosas. Resulta que a mí me interesaban mucho las plantitas. ¿Ya? Entonces... ¿Cuáles plantitas las que hacen rizos o las plantitas normales? No, no, macetero. Ah, los maceteros, ya. Entonces, empecé a hacer unos armacitos soldados al oxígeno. ¿Pero con qué hambre? Con hambre, buscaba, conseguía hambre por ahí. Ardolric, ¿cuántos años tenías ahí en ese tiempo? En ese tiempo tenía 50 años menos. ¿51 años menos? ¿Tenía como 20 y tantos años? Claro. No, no, yo me casé a los 27. ¡Oh, que se casó cabrito! Mi señora tenía 23. Cinco años nos llevaba. Más cabrito. ¿A guay viejo? No, 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 al contrario. Casi nos quedamos juntos porque yo la conocí cuando tenía ella 11 años. Y yo tenía 15. Empezó a hacer armaditos para maceteros o cositas así. Mi hermano, Gustavo, tenía un problema a la vista. Casi estaba quedando ciego. Y él trabajaba en una fábrica de armado de pantalla. O sea, no fábrica, de pantallas. De pantallas. De pantallas. Y él iba todos los días, incluso soldaba y todas esas cosas. A pesar de ser no evidente. Entonces, un día yo lo que yo hacía, me dijo, ¿sabes qué más? Me dijo, y eso te lo hago en 5 minutos. Pero no lo vio, porque lo tocó. Claro. Las cosas que yo le presentaba así. Entonces, ¿y cómo? Con máquinas soldadas al punto. Entonces, ahí se me empezó a ocurrir y dije yo, curioso, siempre estoy curioso. Fui al diario, compré por el Mercurio, compré una máquina de soldar al punto. Y empecé a hacer cositas en alambre. Y pusimos una visa al diario. ¿En la época? En la misma época. Entonces, hay un señor que se llamaba Toco. Que estaba en San Camilo, pero no le mata. Tenía una fábrica de lámpara él. Ah, ¿da que ver con la Cristina Toco? No, no. Nada que ver con la Cristina Toco. Ahora todavía yo trabajo con la hija de él todavía. O sea, entonces, este caballero nos pidió 500 pantallitas a la semana. Nosotros la íbamos a dejar. Cuando usted habla de pantalla, hablamos, ojo, que estamos hablando del armazón de la pantalla. Yo voy a poner después en mi Instagram algunas fotos que las voy a sacar de ahí de la página web. Ojo, que usted tiene página web también. Eso me llama mucha atención. Que está en Instagram, el armador de mata. Y está en página web, el armador de mata. Está en Twitter también, el armador de mata. Claro. O sea, ¿se ha conectado con las redes sociales o...? Mire, yo me escorre poco el asunto, ¿ah? Mi nombre es el asunto. Mi nombre es el asunto. Mi nombre es el asunto. Entonces, bueno, empezamos a hacer... Y el Toco le decía, oye, 500 pantallitas. Toda la semana. Toda la semana. La hacíamos 500 y la íbamos a dejar y todas esas cosas. ¿Cómo la hacía ahí? La amarrábamos, empaquetábamos, porque las pantallas, siendo cónicas, se pueden empaquinar así. Sí, pues se pueden poner una sobre otra. Una sobre otra. Pero sobre el volumen, ¿usted trabajaba en una casa, partía de un apartamento...? Yo trabajaba en la casa, yo nací ahí en la de Niamata. Ah, usted aparte del barrio, ¿la misma casa? La misma casa, el mismo taller. Y la convertimos en un taller. Entonces, ahí nos asociamos con mi hermano y empezamos a trabajar juntos. ¿Era el jefe? No, es bueno. ¿Quién es el jefe? ¿Hay quien pega? Bueno, siempre, desgraciadamente, mi hermano, como le digo, era el no viviente. Llegó un momento dado que no era el no viviente. Entonces, naturalmente, yo era el jefe. Y en total que apareció el sisal. El sisal es un cordel marino que se desenrollaba y se pintaba. Y se hacían pantallas de sisal. En ese tiempo. No cachá. Claro, entonces... Pucha, pero... Se expandió la cosa, oye, y empezó a llegar clientela a comprar pantallas para hacer el sisal. Le ofrecíamos nosotros la pantalla ideal para poner el lado del televisor. Total que después ya se generó la cosa. Con nuestro televisor del cuadrado. Resultó que en la cárcel empezaron a hacer las pantallas. Y le empezaron a poner acrílico. Quedaban lindas, preciosas, pero eran peligrosas. ¿Por qué? Porque se podían inflamar y... Ah, se prendían con el calor. Se prendían con el calor. Porque yo creo que el alambre se puede pintar electrostáticamente, ¿cierto? Electrostáticamente. Se piden al horno y el electrostático. Sí. Queda muy bueno, muy bueno. Pero atrae polvo. Sí, pero atrae polvo. Esa es la cosa que queda como una carga... Exactamente, magnética. Total que, como le digo, ya ahí empezamos... La gente nos empezó a conocer y empezamos a vender. Pero cualquier cantidad de almohado para hacer en sisal, para hacer en plástico... Oye, que tuvo suerte que le pego al palo del gato al tiro. Miren, nos costó. Nos costó harto. Pero empezó a llegar plata. Lo que no sabíamos... Nunca supimos hasta ahora qué pasaba con tanta gente que vivía con los almohados. ¿Qué hacían con eso? ¿Qué hacían con eso? Los bandes los revendían. ¡Los revendían! Sí. Eran comerciantes, casi todos. Era muy poca la gente que trabajaba con los almohados. Empezamos a hacer panera, galletero, botellero, servilletero. Servilletero. Montones de cositas así. Alcusa. Alcusa. De todo, de todo, de todo. ¿Tú has visto unos angelitos para poner velas también? También hicimos unos angelitos. Esos angelitos eran para poner velas y eran los corchos de la botella de champaña. Ah, ¿le ponía el corcho arriba? Encima del corcho se ponía el angelito. Entonces la botella quedaba con su angelito. Ah, bueno. Total que empezamos a vender cualquier cantidad de cosas hasta que llegaran los chinos. Ah, hasta que llegaran los chinos. No me cuente nada. Vamos a un tema musical de Juan Luis Guerra que se llama Lámpara para mis pies. Lámpara. Nos quedamos con esa pregunta calzada hasta que llegaron los chinos. Porque después... Ah, llegaron los coreanos, ¿no? Después llegaron los chinos. No, llegaron los chinos, después llegaron los coreanos. Lámpara para mis pies, claro. Así que, vámonos a Luis... Juan Luis Guerra, Lámpara para mis pies, que tiene que ver con el tema. Hoy estamos con Luis Figueroa, compadre. El hombre patrimonio. El único, el imitado, pero jamás igualado. El armador de mar. A mí es un placer estar con ustedes. DJ Polo, tírate la música, por favor. Eso, aplausos para el máster y volvemos en el bloque 2. Llegaron los chinos, por favor. Un programa, un programa mortal. Cuando salí pa' Boston, en Boston te encontré. De tus ojitos verdes, niña linda, me enamoré. Y te entregué mis sueños, mi grec, mi café. Y mi guitarra Gibson y una lámpara pa' mi siete. Lámpara pa' mis pies, la luz de tu mirada es. Lámpara pa' mis pies, el merenguito de mi fe. Lámpara pa' mis pies, ay mírate. Lámpara pa' mis pies. Y me mudé en tu cuello y con mi Polaroid. Yo retrataba el baile de tu besito de algodón. Y revelé tu risa sobre un papel maché. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. La luz de tu mirada es. Lámpara pa' mis pies. La tan bonita de mi fe. Lámpara pa' mis pies. Ay mírate. Lámpara pa' mis pies. ¡Epa! ¡Epa! Te coroné mi reina con tiara de ilusión. Y te compraba flores y mentijas pa'l corazón. Te presenté canciones y preparamos té. Pero yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. El meredito de mi fe. Lámpara pa' mis pies. Ay mírate. Lámpara pa' mis pies. ¡Epa! ¡Uu! ¡Epa! ¡Uu! ¡Epa! ¡Uu! Y nos mojó la lluvia y nos secaba el sol. Esas son las cositas que pasaban de tanto amor. Y me rendía tus labios, todo te lo entregué. Y ahora yo no salgo de casa sin mi lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. Y tu palabra es como miel. Lámpara pa' mis pies. La tan bonita de mi fe. Lámpara pa' mis pies. Ay mírate. Lámpara pa' mis pies. Otra vez lámpara pa' mis pies. Lámpara pa' mis pies. La luz de tu mirada es. Lámpara pa' mis pies. El meredito de mi fe. Lámpara pa' mis pies. Ay mírate. Lámpara pa' mis pies. ¡Epa! ¡Uu! ¡Epa! ¡Uu! ¡Epa! ¡Ok! ¡Okey! ¡Ojo! ¡Okey! ¡Okey! Un programa, un programa mortal. ¡Okey! Un programa. Un programa. ¡Okey! ¿Cuándo llegaron los chinos, Maestro? Bueno, los chinos llegaron hasta un 15 años atrás. Empezaron a llegar los chinos. Pero estos gallos industrializaron la artesanía. Sí, pues. La hicieron... La hicieron en industria. Entonces salía muy barato. Porque ahí era una bandeja, unas paneras. Pero estaba muy barata. ¿Y cuánto cobraba, por ejemplo, una lámpara normal? Así como de una pura ampolleta, hoy día son leds. Depende del porte. Normalmente una pantalla vale 350 pesos para arriba. Cachense. ¿Ahora o en ese tiempo? No, no, ahora, ahora. Ahora una pantalla, o sea, perdón. Una armazón de pantalla. Una armazón de pantalla, ojo. Que es distinto a una pantalla. Es diferente. Una armazón de pantalla vale 300 pesos. Porque se te da dos amigos. Déjame hacer un hincapié ahí. ¿Uno abajo? Sí, uno abajo y uno arriba, chiquitito. Y uno arriba. Que son distintos diámetros. Y van pegados juntos en el pitido de alrededor. No, le ponen una cartulina. Ese es el cuerpo. Ah, eso es todo. Eso es todo. Ah, ese es el más barato. Por eso es barato. Después hay pantallas con armazón. En estos momentos estamos vendiendo pantallas por 20.000 pesos. Tienen material desplegado. A ver, ¿cómo es ese? ¿Usted conoce el material de estos dos? No, no, no. Es una plancha llena de perforaciones de diferentes medidas. Entonces eso se da vuelta y se le pone el soporte. Igual que el sistema de la pantalla de cartulina. Y se arma la pantalla. Y es muy fácil, pero sí que es caro. Entonces hay que soldarla, cortar el material desplegado. Soldarlo. Sí. Y ponerle la argolla para que quede firme. Y electrificarlo. Entonces eso nosotros lo damos armado. Partimos nosotros. Usted, cuando tenía 27 años, se fue del mundo de la automotriz. ¿Cierto? Dejó el mundo de la automotriz. Exactamente. Pero sí, pero encontró una beta con lo que hacía su hermano. Con su inquietud. Exactamente. Ahí empezó. Y en esa casita de mata, que hoy día es el local del armador de mata. Claro. Empezaron a construir las primeras lámparas. Exactamente. Las primeras pantallas, perdón. En la niamata, el pasaje argentino número 615. Eso, 615. Interior pasaje. ¿Se cuesta llegar ahí? Porque cuando uno pasa por fuera, no se ve. No se, no, no se ve. Al lado de los bomberos. Al lado de los bomberos. Sí. Al lado de los bomberitos. Esa casa, con el tiempo la compramos. El taller, quedó como industria. Y compramos la otra casa de al lado. La que colinda. La que colinda es. La calle Galvarino. Con la idea de abrir un momento dado para el lado de ahí. Para afuera. Total que bueno, ahí el asunto empezó, desgraciadamente, como le digo, primero fue el asunto gobierno. ¿Cómo que es el asunto gobierno? Cuando llegó Pinochet, se acabó todo. Ah, cuando llegó el viejo. Claro. Se acabó, se acabó todo. Se acabó todo. Es innominable. Teníamos 15 personas trabajando. Ah. Usted le daba trabajo 15 personas. Quedaron 3. Quedaron 3 personas porque ya se acabó. Se acabó la pega. Sí, entonces. Un poco como lo que pasó ahora. Como lo que está pasando ahora. Entonces, trabajaban hasta el miércoles un equipo. El equipo que hubo conmigo, que era también impactante activa, éramos 4 personas que trabajaban. ¿Su hermano seguía ahí? Mi hermano seguía funcionando porque él hacía los almazones con la idea. Mi hermano era una maravilla. ¿Por qué dices? Se murió. Se murió. Desgraciadamente murió. No se pararon. Él se fue para su casa a descansar. Pero se murió, desgraciadamente, porque era muy bueno para muy buena comida. Hasta que le pasó la cuenta al comer bien. Pero tenía una habilidad con las manos, hacía cálculos mentales. Él tenía un ayudante. Le decía, corte y metí el palo de un mecho. Entonces le pasaban. No, esto no tiene un mecho. Ahora cerraba las pantallas con una facilidad que le hacía así un movimiento. Pero era fabuloso. Era fabuloso. Después ya... Después del Pinochet tuvieron que bajar cuatro personas. Después del Pinochet, como le digo, quedamos tres. Éramos dos nosotros y tres personas trabajando. ¿Siempre han hecho los mismos productos desde esa época? Lo mismo en alambre. ¿Han cambiado la maquinaria? Lo que sí que empezamos a hacer, empezamos a hacer lámparas. Hacer lámparas forjadas, pero lámparas artesanales. Entonces comprábamos fierro, unos sunchos y hacíamos lamparitas y empezamos a venderles. En ese tiempo, pero se vendió cualquier cantidad. ¿Para revenderlo? Para revenderlo. Porque lo único que había en los negocios eran lámparas mías, por todos lados. Porque no había que comprar. No había cable, no había leche, no había nada. Quedó la escoba. Costó mucho salir de eso. Años costó salir del asunto financiero. Después ya empezó a normalizarse un poco la cosa y ahí llegaron los chinos. Claro, después del Pinochet. Llegan los chinos y traen una importación jey, donde lo que sea. Trabajan por... Calcetines, zapatos, camisas, paraguas. Botados, regalados, sacados. Todo ese inducho aquí en Chile. Todo, todo. Paraguas que no cuestan mil pesos. Yo de puro gusto, o sea, para saber lo que va a decir, desarmé un paraguas chino. Ya. Dice que costaban 500 pesos. Lo desarmé. Pero tenía cualquier trabajo. Si me lo hubieran mandado a hacer a mí, yo habría cobrado 10 mil pesos. Por cada paraguas. Por cada paraguas. Claro. Incluso con toda la cadena de producción. Con toda la cadena de producción. Pero era fabuloso, pero se notaba que había cosas hechas a mano. Las terminaciones con alicate, con maquinas. Si, yo desarmé unos paraguas porque soy súper inquieto también igual que usted. Y como que cachaba que esos que están ahí, se nota que está a mano. Porque uno saca ese lambrito, después se desarma y se desarmen todos los pedacitos. Exactamente. Porque hay chubillos a mano. Esa es obra de trabajadores que deben ser muy baratos allá encima. Si. Ojalá que no sean cabros chicos. Pero en todo caso, estos gallos industrializaron todos los tipos de... Y le cargaron el negocio. ¿Le cargaron el negocio? Se acabó el negocio. Se acabó el mío y mucho más. Mucho más. Entonces, bueno, empezamos a hacer apellidos. Trabajamos puras cosas. Nos quedan, por ejemplo, muchas industrias. O sea, las fábricas de lámparas que mandan a hacer armados. Ahí tenemos como dos o tres que funcionan. Porque normalmente las fábricas de pantalla aquí en Chile, ellos hacen su armado. Porque claro, el costo de nosotros es un poquito caro para ellos. Esos anillitos es fácil de hacerlo. Muchas fábricas empezaron a hacer armados. Ya no me los compraron más ya. Entonces tenemos dos tetos de fábricas que todavía quedan trabajando. Pero más que nada trabajamos apellidos. Ahora estamos haciendo portamaceteros, portaparagua. Sobre todo lámparas de pie. Esa es la que ahora requieren el lugar. Claro, mandamos a cortar las planchas, le decimos hilo. Y las montamos y queda una lámpara. Después se mandan a cromar, a pintar, al horno, como decía usted. Hay varias formas de hacerlo. Entonces, bueno, ahí hemos estado, como digo, tratando de sobrevivir. Y en esta época era muy malo el trabajo. Muy malo. Porque nosotros empezamos a perder en diciembre para adelante. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nada terminado. Hacemos la armazón. Entonces la gente ya compra regalos, los compras ya hechos ya. Entonces no nos compran nada. Y se pone muy malo. Pero este año hemos tenido suerte. Increíble proyecto. A pesar de... A pesar de todo, ¿sabes lo que pasó? Que tuvimos varios clientes que tomaron grandes proyectos. Ya. Para tiendas grandes. Ya. Con esas pantallas que le digo que esas lámpara... Si. Las que se arman. Las que son más. Entonces, hemos tenido suerte. Porque ahora yo cometí el error de darnos media vacaciones. Hace muchos años que estamos dando nosotros media vacaciones. Media vacaciones. Media vacaciones. O sea, este es uno de los pocos empresarios chiles que le da un medio de vacaciones. Exactamente. Exactamente. ¿Qué te tiene trabajando ahí? En este momento tengo cuatro personas. ¿Sos puro cabros jóvenes? No. El más joven tiene 63. ¿Sos puro carros? ¿Sos puro lolitos? ¿Cuántos ratones ha estado con usted? Ya, hay uno que se ha casado tres veces. El Miguel. ¿Cuántos cabros chiles tiene repartido? Por todos lados. ¿Cómo se llama ese? Se llama Miguel. Miguel, si estás escuchando. Se va a tenerlo. Me voy a decir sapo para hacer... Si. Este cabrón se casó ocho veces. Miguel llegó ahí, chico. Está, chico. Nosotros en ese tiempo para poder agarrar costo. Ya. Compramos un material que son las soldaduras que están malas. Entonces las fábricas las botas. Las soldaduras son barretos soldaduras. Ah, el fiarito. Para el arco, claro. Entonces nosotros, la tarea era sacarle el carbón lo que tiene encima. Sí. Divirtearla y convertirla en pantalla. Ah. Dejaba el alambrito. Es super duro. Claro, entonces este cabrón hacía esa pega. Ahí llegó haciendo esa pega. A la historia de las soldaduras. Y casi todos los cabrón llegaron así, ayudantes míos. Pero todos eran mis ayudantes. Es que no había otra forma de partir en ese negocio. Porque yo sé hacer pantalla de alambre. Ya, me he tratado. Y luego llegaban ahí y ahora aprendieron todo. En este momento yo estoy trabajando muy poco. Por eso lo que llegué justo acá. Claro. Desgraciadamente tengo zombosis, una zombosis. Que me tiene nadie malo. Y yo tengo control. Tengo que estar a las dos en la clínica de Ávila. No está bien. Es que me cuesta algo muy personal. Ah, ya. Me encanta cuando uno llega a una. Yo voy a estar igual que ustedes. Claro. Yo tenía un programa. Claro. La vista me empezó a fallar. Bueno. Entonces ahora mis ayudantes. Yo soy ayudante de ellos. Ah, ya. Yo les preparo material. Bueno. Ellas terminan. Ellos la hacen. Sí, pues ahora se da la vuelta. Están atendiendo ya. Ya saben ya. Son todos. ¿Cuánta gente ha pasado por el armador de mata? ¿Como operario? Sí. Como ayudante o como lo que sea. Unos diez, cabros. ¿Han pasado mucha gente? No sé que en estos cincuenta años de negocio. No, no ha pasado mucha gente. Por ejemplo, tengo uno de los cabros que es soldador que hace el MAO, que hace las lámparas. Tenía dos hijos que los trajo a trabajar. Ah, bueno. Y los cabros aparecieron bien, bien, bien buenos. Entonces, a uno de ellos le dije, ¿sabe qué más, ñato? Porque quería volver, ¿eh? A trabajar. Y le dije, ¿sabe qué más? Vaya hacia otro cuarto mejor. Porque aquí usted no va a pasar de aquí. Sí. Desgraciadamente, el trabajo nuestro nos da para pagar grandes sueldos. Claro. Nos da. Así de simple. Entonces, todo es al mínimo. Así que le dije, y uno de ellos empezó a trazar edificios. Ah, ya. Un trazador, no sé qué nombre tienen. Y lo han mandado para diferentes partes. El otro puso una fábrica de muebles. Porque eran cabros inteligentes que tenían. Tenían. Ah, tenían cabros. Tienen casa, tienen auto, tienen todo. Eso lo dijo de Contreras. Y Contreras sí que pegaba ahí conmigo. Yo tengo un muy juventud entrando con ellos, ¿eh? ¿Ascen su asaíto? ¿Ascen su asaíto? No, ya no hicimos asados porque tuvimos muy mala experiencia con los asados. ¿Por qué? Te miraste muy guay de esa grana. En el tiempo de Pinochet. Ya. Cuando llegó Pinochet, tú sabes que estaba prohibido todo tipo de cosas. Sí, costaba todo. Entonces, nosotros hicimos un asado. Y quedó la media escoba. Se ven a pelear ahí. ¡Mátanos! ¡Vos cabros! Así que... Pero eso fue en ese tiempo. Claro. Se pudieron mirar porque había carne quizás. ¿Por qué oro? Todavía había carne. Total que ahí decidimos no hacer más porque el licor tiene ese problema. Que despierta ciertas cosas. ¿Pero les cortó el asado desde el año 70 y algo? Claro. Ya no hice más asado ya. ¿O sea usted hombre de una sola palabra? Claro. Prefiero darles plata pero no asado porque... ¡Ah! Su buena guindal. Claro. Realmente la razón de nosotros no tiene un valor. Hasta que no esté armado. Sí. Hasta que esté armado. Hasta que esté hecho con pantalla. Claro. Ese es el asunto. Oiga. ¿Nos vamos a ir a un tema? Justo estamos hablando de eso. De que de cierta forma lo ha pasado en algunos momentos mal. Con lo que fue la dictadura militar en este país. Muy malo, muy malo. Y algunos momentos... Ocho o nueve años que tuvimos malo. Malo, malo, malo. Malo, malo. Malo los chinos. Hasta el 85 como menos y después los chinos. Bueno pero uno se va acomodando ¿eh? Sí. Hay mucha gente que no le gustan las cosas chinas. Esos son muy brillantes, tienen cosas, entonces mandan a hacer cosas especiales. Por ejemplo ¿ves a lo bonito que está allá? Sí. Esas son esculturas. Este. Claro. Este lo mandó a hacer... La maíz se llama la fábrica. Lo mandó a hacer el agua potable en un tiempo que tuvo que... Era un aniversario. Entonces mandaron a hacer 100 de estas cositas. Que era plata. Entonces yo hice la hojita. Y con esto se puede hacer montones de cosas. No, absolutamente. Vamos a un tema don Luis. Vamos a irnos a Cipo. De Alex Ubaco. Bailar en el alambre. Así que... Estamos con el armador de Mato. Hoy día estamos hablando de cositas que se puedan fabricar con el hambre. El hombre patrimonio del barrio Mata. Sí. Tiene más de 50 años. Más de 50 años. ¿Qué? ¿Qué tanto? Más de 50 años en el barrio manejando un modelo de negocio. Que hoy día está extinto. Ojo con esa situación. Un programa. Un programa mortal. Como un trapecista ante su salto final. Busco el equilibrio y me dejo llevar sin miedo. Sin miedo. Un paso adelante en esta cuenta atrás. Creyendo que era tarde y me empezaba a quedar sin tiempo. Sin tiempo. Y no queda tiempo. Y de pronto apareciste tú. Y aprendimos a bailar en el alambre. Con el vertigo acechando alrededor. Y asomarnos al abismo. Y sentirnos inmortales. Y saltar hacia el vacío sin temor. Como un laberinto del que intento salir. Quiero hallar atientas una luz que seguir. Y te siento. Pero no te encuentro. Como un espejismo que parece real. Caminos que no llevan a ningún lugar. Un mal sueño. Del que no despierto. Te apareciste tú. Te apareciste tú. Te apareciste tú. Te aprendimos a bailar en el alambre. Con el vertigo acechando alrededor. Y asomarnos al abismo. Y sentirnos inmortales. Y saltar hacia el vacío sin temor. Te apareciste tú. Te apareciste tú. Te apareciste tú. Te apareciste tú. Y aprendimos a bailar en el alambre. Con el vertigo acechando alrededor. Y asomarnos al abismo. Y sentirnos inmortales. Y saltar hacia el vacío sin temor. Aprendimos a bailar en el alambre. Aprendimos que somos inmortales. Y saltar hacia el vacío sin temor. Un programa, un programa mortal. Y hemos vuelto pues cabrón. Sí, pues viste. Eso es bailar en el alambre. Como en algún tiempo acá en Chile se pasó muy mal. ¿Cómo este año partió usted bien? Por esta oportunidad. Yo creo que una vez en la vida esto que está pasando ahora. Porque resulta que está todo malo. Y nosotros hemos tenido trabajo. Entonces no es normal. Sí. Porque está todo malo, malo, malo. Extraña la situación con respecto a eso. Está muy raro. Y esto que usted está en la artesanía. Claro. Que debería bajar mucho más. Exactamente. Pero como le digo, yo lo encuentro que fue una suerte que nos llegó este año. Pero la suerte fue para nosotros porque está todo malo. Todo malo. Material sube. Entonces... Y ya no se puede cobrar. Pero como... O sea, no puede usted ponerle el costo al cliente. Tiene que bajar un poco más el costo. Exactamente. Bajar ahora hombre. Claro, agarrar costo en materiales. En materiales, claro. Entonces, bueno, ahora desgraciadamente ese es el otro problema. Antes había una industria que producía cosas aquí en Chile. Producían estufas, cocinas, refrigeradores. Ahora no se hace nada. Lavadora. Lavadora. No se hace nada. Entonces, había mucho material de despunte. Ah, bueno. Que le servía a usted. Claro. Que nos servía a nosotros. Que lo hacían, por ejemplo, los discos. Hay montones de cosas que antes estaban que usted lo iba a comprar. Y existían. Incluso existían fábricas que compraban lo que bota. Inshalom, por ejemplo. Alambres. Sí, alambres. Que están muy duros. Que están muy blandos. Entonces se los botaban. Entonces se podían comprar esas cosas. Antes había una fábrica. Que incluso un tío mío fabricaba ganchos para la ropa. Con ese material. Entonces los vendían a la lavandería. ¿Eh? Los hacía él en su casa. Los vendían a la lavandería. Los vendían. Llegaron los chinos. Se acabó el negocio. Porque hicieron unos plásticos. A diez por cien pesos. Se acabó el negocio. Qué lástima la cuestión. Claro. Sí, así la cosa. No queda de otra. Pero igual se ha estado innovando. Eh, bueno. Hacemos lo que podemos. Lo que manden a hacer. Lo que manden a hacer. ¿Qué es lo más raro? Lo más raro que le ha tocado. Que le han mandado a hacer. O lo más difícil. Porque por ejemplo. Para hacer la curva tiene que tener un molde. Claro. Hacer un molde. Una matriz. Bueno. Es un molde. Casi todo lo hago yo a mano. Esa era mi pega. Lo hacen en maderita. ¿En qué lo hacen eso? No, en fierro. ¿Quieres que le poncho uno o no? Ya, poncho uno. Aquí viene Don Luis Figueroa. Viene con un par de fierritos en la mano. Están como bien raros. Parecen unas rosas. Ah, perfecto. A veces tengo una lámula mano. Y se lo enrolla aquí. Mira, y me va a hacer una explicación de cómo funciona uno de las matrices. Ah, ya caché. Mira, la ponía aquí. Tiene un hoyito. Y de ahí. Quizás lo agarra un motor. Normalmente viene motorizado estas cosas, pero en otras partes del mundo. Ahí se forma una más grande. Y así, tengo cientos de equipos. Y ese hoyito que está ahí es para poder agarrar el alambre ahí. En una oportunidad, para la Pascua, el gobierno... Casi todos los gobiernos hacían fiestas para los niños. Hacían fiestas para los niños. No estaban en su andar. Entonces llegó un señor que presentó un proyecto y se lo aceptaron. Entonces tenían que hacer mariposas. En alambritos. En alambritos. Y forrarla en papel después. Hicimos más o menos como cientos de esas. Lo malo es que no supieron hacerlo bien. La terminación fue mala. Claro, porque la forraron, por ejemplo, no buscando la forma de que se mostrara la voluta. Pero ganamos plata. Y el forrador que lo mandó a tener un ganó. Todos ganaron. ¿Y tiene registro todas las cosas que ha hecho? No creo que tenga registro todas las cosas que ha hecho, ¿cierto? No. No. Ya se me olvidaron todas las cuestiones. Ya no. Oiga, a mí viene la tensión cuando uno entra a su local y ya. Uno está buscando así como... Ah, quiero a alguien que me haga un alcusa. Porque no sé cuánta alcusa, no sé qué. Por ejemplo, algo. Y dice, no, aquí conozco un caballero que hace estas cosas. Porque como un caballero. No es un local. No está establecido como el armador de mata. Hoy día, gracias al trabajo que hayas hecho tú. Claro. Está el armador de mata en Instagram. Está el armador de mata en la página web. ¿Cierto? www.armadordemata.cl Y también está en Twitter. Pero en Twitter no lo pescan igual que yo. Como yo tampoco pesco el Twitter. Porque yo he tanto hater en esa cuestión. Y en Facebook tampoco. Yo no lo pesco mucho. ¿Tú lo pescas mucho? Facebook sí. ¿El Facebook sí? Sí, pero es como para distintos rangos etarios. Se acaba metiendo una voz nueva acá al programa. ¿Cuál es tu nombre? Pamela. Pamela. Pamela, ¿qué es lo que eres tú de don Luis? Soy la nieta y ahora community manager. Ah, la nieta y community manager. He buscado, ¿viste? Pamela es la nieta y la community manager con la cual hicimos el contacto para poder grabar esta entrevista con don Luis. Pueden entrar en una charla de entrevista. Ya he estado ahí en las redes sociales publicando las cosas del armador de mata. Y esta foto re buena pasar ahí, ¿cachai? Qué bueno que te metiste, que rescataste el valor de tu tata, po. Claro, sí. Es que en un principio, ante el taller de mi tata, funcionaba de boca en boca. Y después nos dimos cuenta de que era necesario ya meternos en las redes sociales porque así era más fácil para difundir el trabajo. Y hasta hace poco hay gente que en Facebook, el perfil de gente que no sigue en Facebook son gente que compró y revendió hace mucho tiempo. Ah. Y en Instagram son gente nueva que ha estado buscándose mucho tiempo algo así y que ahora está encontrando con el armador de mata. Qué bueno. O sea, en Instagram es los cabros jóvenes que dicen así como, oye, ¿a dónde hacen estas cosas? Nosotros lo hacemos porque, ¿cachai? Claro. Y la gente antigua, la gente antigua, la gente antigua, los tatitas que están en Facebook, ya ves ahí paso para los tatitas o así que andamos con cosas. Se reencuentran y dicen, oh, ¿verdad que este caballero hacía estas cosas? Claro, uno no se acuerda del nombre, uno se acuerda de la erección en esos tiempos. Sobre la erección que está al lado de los bomberos y el pasaje está al lado de los bomberos y chavo se acabó. Al lado del teatro delante, después ahora es un templo. Un templo. Ahora es un templo evangélico, parece. Porque cuánta cosa ha pasado en ese barrio, cuánta cosa han visto en ese barrio ahí. El barrio Mata fue muy famoso porque habían como seis clubes de jugo. Yo me acuerdo que estaba en el mismo bambú, más para adentro. El mismo bambú estaba al frente ahí en... Hay como el vistero, hay cosas que no se guardan, hay cosas que no se guardan, hay cosas que no se guardan. Yo era casado, ya no sé, soy hombre bueno. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Cuatro, cuatro hijos. ¿Y todos alimentados con el mismo bambú? Todos fueron, bueno, el Lucho fue el único que se pagó sus estudios. ¿Ah, en serio? Los otros se los pagué yo. Mire. Él salió... El Lucho es así, no es papá, yo pago bien. Yo pago bien. Así que se metió en crédito, pagó como 20 años. ¿Y qué es lo que estudió él? Ingeniería Comercial. Ingeniería Comercial. ¿Él está sacando trote a su negocio? Bueno, en cierto modo es el que empujó un poco la cosa. Pero todavía está en la IBP, ¿no? ABP. Esa industria internacional que tiene como 400.000 operarios en todo el mundo. Sí, pues sí, si cacho. Claro, él en la parte sur. Pero también están teniendo problemas, ¿eh? Todos tienen problemas. No, sí, están todos. Se achicó. Se achicó toda la compañía esa y despidió gente. Se cagaron todos los departamentos completos. Sí, pues sí, está el cuerpo. Así. Y la niña, ella empezó, hizo un curso, tuvo varios años como... Es como productora. Como productora, en producción. ¿Producción de cine y televisión o algo así? Ajá. Trabajó en varias, trabajó en ciertas radios de producción, pero no quiso. Le dieron la oportunidad de que fuera a ser ingeniera. Ya. Pero ella no quiso. No, cosas de la diapos. Le tuvo medio claro. Así que después ya se casó y se acabó el problema. Ajá. Claro, se casó y se acabó el problema. Ajá. Oiga, don Luis. 84 años ya. ¿Usted tiene pensado alguna vez así como que diga... Ya, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. No. No. Hasta aquí nomás llego, padre. Yo lo he pensado muchas veces. Hasta aquí llegó esta cuestión. Pero voy a morir. Que usted diga así como ya. Hasta aquí nomás llego. Hasta aquí voy a agarrar uno de estos cabros. De estos clolitos que trabajan conmigo. Estos cabros jóvenes. Así ya. Vos te quedáis a cargo. Yo me voy para mi casa. A pensar en esa situación. No. Sí lo he pensado, pero no lo voy a hacer. Voy a morir con las botas puestas. Sí. No hombre. Mire, he tenido... Tengo muy mala experiencia con la gente que jubila. Oiga. Tiene muy mal vivir después que jubilan. Sí. Eso es verdad. Oiga, pero es terrible. Tengo un cuñado. Escucha, Piñera. Escucha. Piñera, Piñera. Escucha esto. Esto es un relato que tenés que escuchar. Es increíble, pero se... Al dejar de trabajar algo les pasa. Se llaman enfermedades. Yo estoy enfermo por todos lados. No me han hecho en espalda la enfermedad. Oye. Pero ellos no. Sus amigos del colegio o alguien así. Uy, ya se han muerto todos. Ya, pues. Sí. Tan tos cagados con la jubilación que hay. Y ahí qué, pues. Con la jubilación que hay. Tú sabes. A mí me pagan 160 lucas mensuales de jubilación. Oh. Che. Estuvo mal. Y se me va a acabar como... En un año más se me acaba, po. Se acabó la plata, po. ¿Verdad, po? Tampoco en Franza porque... Me muero ahí. Así que... Trato de que... Voy desgraciadamente y tengo que pagar. No. ¿Qué le diría a usted a la gente que está arriba y que está haciendo una jubilación? Está pagando una jubilación como el verdadero ano. Es que hay un problema, oiga, de aquí. Aquí el gran culpable no es el industrial. Es el comerciante, el gallo que trae cosas importadas y las vende aquí. Y, por ejemplo, las farmacias. Las farmacias son puras compañías grandes, que son internacionales. Entonces tienen precios pero horribles. Usted sabe cómo salen los remedios ahora. Sí. Entonces no hay quien aguante esa cuestión. Es imposible. Ahora el asunto de la AFP. Porque yo pensaba que una vez que se fuera el señor jefe, se iba a cagar la AFP al tiro. El... El... El Pinocho. El Pinocho. Se iba a cagar la AFP porque... Yo no encontraba que era... Pero resultó que la misma gente que formó la AFP aquí en Chile, las vendieron a compañías americanas y se acabó el negocio. O sea que... Esa es la gente que hace mal, que hace daño. Que nos cagaron. Hace daño, nos cagaron la vida, claro. Entonces, bueno. Puede que tenga real este asunto, pero yo lo veo muy mal ahora. Muy malo. No sé qué... No sé quién está allá de todas estas cosas, oiga. No sé si la derecha... Que ya no se sabe, po. No metemos... Metamos unas políticas. Metamos unas políticas después ahí. Metamos unas políticas. Sí, metamos unas políticas. Que me da la atención, Luis, porque al escuchar su relato, de que ustedes ya partimos súper bien, que ustedes, mire, yo antes trabajaba en mecánica, pero ¿sabes qué? Así lo voy a contar. Lo voy a contar como en chorizo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo no estoy ni ahí con el profe. No estaba ni ahí porque me tenían aburrido. Porque en realidad ya sabía la cuestión. Me tenía aburrido. Yo en lo que estaba era... Quería hacer otras cosas. Era más inquieto. Y me hundía haciendo estas cositas de alambre para los maceteros. Mi mamá trabajaba en esto. Me enseñó que la soldadora a punto era más rápida para soldar. Y empecé a darle a esto. Aparece unos pedillos. Y se armó el negocio como de a poco. Y negocio que en ese tiempo... Usted no tenía 27 años y diría ya 50 años. Como yo digo, usted ya es hombre patrimonio. De cierta forma no movió su negocio. Lo ha dejado ahí estóricamente. En el mismo lugar siempre. Y para mí es muy italiano esa situación. No se compró material nuevo de herramientas. ¿No se ha comprado? No, no. Trabajamos artesanalmente todo. Todo artesanía. ¿A manito así? Sí. Lo único que... La soldadora. La soldadora a punto. Lo otro todo a mano. Ah. O sea, tienen así las manos. ¿Tenés lo que trabajan ahí? Los cabros. Tengo un cabros. Es como tonto para hacer agarra. Ese no es el que tiene como tres cabros. Tiene como tres... Ya no es cabría. Ah, no. Sí. Vamos a hacer un cierre mediso de Jay Pobre. Que tenemos que cortar. Vamos a ir a una canción. El alicate. ¿Cómo estamos hablando de herramientas? El alicate. El alicate. De Aramis Camilo. Esto es como una... Es como una cumbia. Ponganle ojo a las punciones. Aquí en el bloque 3. Lo dice el armador de mata. Luis Fedro. Así que ponganle ojo. Un programa. Un programa mortal. Está, 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 está. Ay, qué problema tengo, se me quieren quitar Los que son mala fe, no saben respetar Dice, ¿qué haré? Tengo la solución Seré tu alicate pa' llamar la atención ¿Qué tal, qué 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 tal Ay, qué problema tengo, se me quieren quitar Los que son mala fe, no saben respetar Dice, ¿qué haré? Tengo la solución Seré tu alicate pa' llamar la atención ¿Qué tal, qué 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 tal Si te quieren flojar, yo te voy a fretar Si te quieren flojar, yo te voy a fretar Si te quieren a ti llevar, yo te voy a atrapar Si te quiere llevar, yo te voy a tratar Será la solución, será, 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 será solución Hace ya la misma organización, chicleta, agua Sé que mucha gente me preguntará Dime qué fue y qué pasó Todos se asombrarán al ver cómo te se lo dirán Cómo fue y me preguntarán Cómo fue y yo no sé Qué fue y me dirán Qué pasó y preguntarán Cómo fue y me dirán Qué pasó y preguntarán Si te quiere enflojar No te voy a apretar Si te quiere enflojar No te voy a apretar Si te quieren a ti ya te voy a llevar No te voy a tratar Si te quieren llevar No te voy a tratar Será la solución Será, 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 será solución No te voy a llevar Sé que mucha gente me preguntará Sé que mucha gente me preguntará Dime qué fue, muchacho, qué pasó Todos se asombrarán al verme a mí Y dirán cómo fue y me preguntarán 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 Me enamoré Un programa, un programa mortal Esa era la época oscura Donde estuvo el dictador Y después de eso Después llegaron los chinos Todavía sobrevido este negocio Por eso me llama la atención Por eso lo buscamos Hablamos con la PAME A través del Instagram El Armador de Mata O a través de la página web Lo invito a toda la gente A conocer también A través de la página web El Armador de Mata.cl El Twitter no te pescan Pues que yo Que es el Armador de Mata Y el Facebook Sí, están todos los tantitas En Facebook conectados ahí Haciendo los mansos pedidos Para el Armador de Mata Maestro, un placer Tenerlo acá en el programa De verdad Esto Constituir una charla con usted Para mí Realmente un honor Porque usted es la old school La que nos deja el legado La que nos dice Ojo ahí con las pensiones ¿Qué más nos puede decir usted Con respecto a Un consejo que nos puede dar Los cabros jóvenes? Bueno Que tomen decisiones nomás Que sean acertadas Y hay que tirar para arriba Ahora Desgraciadamente Lo bueno es tener un cartón Que diga Soy técnico en esto Soy técnico Tiene mucho valor ¿Sí? Mucho valor ¿Cree usted? Sí, por el asunto Que entran ganando Un cierto salario Pero hay gente Que se hace sola también Porque usted se hizo solo Hay gente que Claro Lógico Hay que tener perseverancia Y empezar Al principio No van bien las cosas Pero luego se van mejorando Y van mejorando Entonces Van saliendo las cosas Y Estarse bien ¿No? ¿Estar haciendo asado? Eh ¿Con fin? ¿Usted nunca ¿Usted nunca De mi cuñado? De mi cuñado? Y celebramos la compra De una silla Por ejemplo Oye Tengo una silla nueva Vamos a celebrar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oye Me compré una botella Ahí ¡Ay! ¡Seguro! Incluso En el taller Hacíamos asado Con champaña ¡Ah! ¡Mierda! Nos compramos vino Champaña ¡Los cabros bravos! ¡Asado! ¡Ay! Desgraciadamente Mi hermano se quedó Con todas las fotos Que no tenía Hacíamos los Estabas Los malecón En ese tiempo Claro ¿No eran malecón? Quizás ¿Qué eran? Estábamos En ese tiempo Erwin Creo que estaba Ah ya No hace tanto tiempo Estaba el pato Ya Claro O sea Estaba candidato ¡Ah! Estaba recién pasando Para la transición Claro Así que Y nosotros Haciendo asado Con champaña Tomamos Oye ¿Alguna anécdota Que me puede contar Así que hay que Pasar en el taller Con algún cliente? No Anécdota Por ejemplo De este tiempo Realmente no me acuerdo De que valga la pena contar ¿Dentro del taller? ¿Alguno decir Que un gallo Que se haya equivocado Y haya hecho todo mal Al revés? No ¡Uy los cabros buenos! En un momento Yo era el jefe Ellos trabajaban para mí Entonces no tenía problema Entonces poco a poco Ellos empezaron a Hacer las cosas mejor que yo Porque esa es la verdad Las cosas Perfecto Trabajan mejor que yo Los muchachos Entonces ya no No tengo problema Ahora ¿A quién tienes delegado? Yo soy ayudante ¿A quién tienes delegado ya? Un sobrino Tengo un sobrino Que venía de Argentina Y salió Salió un buen vendeón ¿Argentino? Claro Es chileno Pero Tiene la pinta El argentino ¿Cuánto rato Usted Está casado? Yo me casé Para morir juntos Nosotros Nosotros somos 56 años O sea 56 Las bodas de oro Las bodas de lana Ya pasaron ¿Quién acá? Yo creo que Para mí Es antihigiénico ya ¿Y cómo ve la cultura Los cabros de ahora Con respecto a eso? No Los cabros ahora Se casan con separación Artigio No es como antes Incluso ahora Ya no se están Ni cazando siquiera Se juntan nomás Es la nueva vida Yo no entiendo Para mí no sirve Pero es así la cosa Se casan con el tiro Dividido Por si acaso Por si acaso Claro Ya no se tiran Todas las piscinas Ya Esto es para toda la vida Están probando primero Sí Porque es que La viña del señor Hay harta Hay harta uva Que probar Hay harto que picotear Sí Harto que picotear Podría ser la situación Hoy estamos con Don Luis Figueroa Estamos para el cierre final ¿Algún material Que usted le haya dicho Sabe que este material No funciona Ni para trabajarlo No se puede Así Por ejemplo Yo he trabajado En el ámbito Con las cosas Que he hecho en el ámbito Pero no cachaco Con la soldadura A punto Se pueden pegar Los dos materiales Más rápido Nosotros por ejemplo Hacíamos con estaño Ya Y teníamos que pelar Meter el ácido Exacto Y teníamos problemas Con algunos materiales ¿Usted no encontraba Un material que Este material no No Normalmente Solda fierro Nomás No cobre Ni bronce Ni aluminio Las máquinas Las otras Tienen que ser Máquinas especial Son máquinas rotativas Con otro tipo de corriente Entonces Esas pueden soldar Aluminio Por ejemplo O bronce O cosas así Pero estas Las que tengo yo Puro Solo fierro Y ustedes trajan Solo fierro Puro fierro ¿Cómo lo hacen Con el óxido? Si se puede preguntar Una vez que Hay que limpiar Limpiar nomás Por ejemplo El alambre inoxidable El refilado Viene limpio De fábrica Con una Con una cobertura De aceite Pero hay que limpiar El aceite y punto Y la máquina Pesca lo más bien ¿Su mejor cliente? El que todavía Sigue con nosotros ¿Tiene algún cliente? Una clientita Clientito Tenemos varios clientes Que todavía siguen con nosotros ¿Cuántos años Deben tener esos clientes? Por ejemplo ¿Se acuerdan? ¿Le hagamos una mención? Yo le hablé Del señor Toco Yo estoy con la hija de ella Y ahora con la nieta de ella Ellas pusieron unos locales Para llevar arriba Por barrio alto De ventas De pantallas Descubrieron que hay una beta Muy buena En la producción O sea que le mandan A pedido Que se hacen cosas a pedido Especiales Entonces ellos Hacen cosas a pedido ¿Cuánto tiene más valor? Yo me acuerdo Cuando le contaba Que había llegado A hacer una alcusa Y me acuerdo Que me dijeron así como No Tenés que pagar la maqueta No es que tenés que pagar La maqueta Ya pues si Te pago la maqueta Ya le pague la maqueta Y me cero la maqueta Y después intenté hacer el negocio Con el cliente No me funcionó No me funcionó Hacer ese negocio Con venderle la alcusa Pero yo más lo que busqué Alguien que puedas poder hacer Y cuando llegan Ustedes fue como Oh el paraíso Del alambre Después descubrí Que habían hecho Un montón de cosas Jaulas para pajaritos Es que puede ser La página web Compadre Página web Elarmadordemata.cl O también en el Instagram Ustedes aquí De nuestra generación El Arroba Arroba Le decía No pues Sabes que si tú te quedas acá ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Claro Un sortido A mí me pasó Tengo un sortido Que también le dije yo Sabes que más No te puedo decir Porque no te conviene Seguir aquí No voy a pasar de ahí Porque desgraciadamente Este taller no da para eso Claro Es un taller nomás Y realmente Que cae la plata En el puro dueño nomás Sí En el puro dueño nomás Porque aquí tienes Más edificios Claro Seis pisos Ojalá Por decir Seis pisos De puro alambre Claro Hubo una época muy buena Muy buena ¿Cuándo fue eso? En el tiempo que Seis Sesenta y tres Más o menos Todo bueno Hubo harta plata Incluso yo llegué A comprar alambre Ya en Concepción Por una caminada Más o menos Con un cien rollo Diferente medida Que nos ponen cargadas Llenar el taller De alambre Esa fue una Pula cortina Ahora Después empezó a descaer Ahora compro 25 kilos Increíble Está comprando los chinos Claro Sí Al final no queda otra Incluso Estaba pensando En traer alambre A la china Porque es buen Por los alambres Sí Pero hay que comprar Harta cantidad Entonces yo no puedo No Pues ya no se puede Porque es que Seguen una vuelta De rueda De capital Y después Cago con el alambre Tanto El alambre No puedo No puede Que se puede El alambre Incluso Tengo un amigo Que trabaja En la lámpara Que tiene máquinas Para hacer los aros Lo cortan Lo soldan El aros Y van O sea La máquina Lo hace solo Todo Todo lo hace Todo lo hace Y porque las máquinas Que hacen estas Como las cadenas Eso Es una maravilla Todo manual Todo manual Absolutamente Todo manual Oiga Yo voy a hacer un llamado A toda la gente De que quiera De que quiera Hacer un trabajo Especial En alambre Jaula Perdón Sí, sí, sí Jaula no hacemos nosotros En este momento No, yo no voy a decir jaula Porque debo manza Pega No, no es pega Lo que pasa es que en la jaula Hay gallos que las venden Muy baratas O sea que no saben ni el costo Por ejemplo Es muy fácil Porque se hacen Increíble Pero se hacen en un paño Toda la jaula Y después se dobla Es muy fácil hacerla Pero tienen que vender la pinta Y yo nunca me he metido En esa otra pintura Entonces Y los gallos que hacen jaula Las venden muy baratas Sí, tiene sentido Muy baratas No le iban a meterse ahí Meterse en ese negocio Para poder perder plata Larga vida al armador de mata Sí, pues larga vida al armador de mata Bueno Eso ha sido por hoy Invito a toda la gente A seguir el Instagram El armador de mata Para que vean el trabajo Que hacen ahí Si usted necesita una lámpara Una base de una lámpara Vaya el armador de mata Un armazón Si usted necesita un armazón Si usted necesita un armazón Para hacer un angelito Claro Vaya Si usted necesita un armazón De cualquier cosa Vaya y consulte O consulte A través de Instagram A través del Facebook O a través de la página web También Invito también A la gente Que a usted le compra Que Que le compre más Pues también Si están revendiendo Bueno Imagínese Para los barrios altos Usted está comprando 300 pesos Y el otro está vendiendo ¿Cuánto? 5 lucas Es que la gente de arriba Compra las cosas caras Separado no vende No No yo digo Es que el que le compre a usted Y después revende Ah claro No porque Buen negocio Buen negocio Porque le compre el armador De más de 300 Le vendo 4 lucas Jabonado Por más no manso negocio Porque no va a ir Para ser más consciente Y le suba un poquito más O le deje Un poquito más de cacho Al respecto Eso sería todo vos maestro Algo que quiere decir Para cierre programa ¿Usted? Yo Que está todo bien No hay problema Seguimos tirando para arriba Eso ¿Viste? ¿Viste? Don Luis Figueroa Con 84 años aquí en el cuerpo Que sigue tirando para arriba Así que no se haga morir por nada En el mundo Todo se puede solucionar Mientras el cuerpo aguante La voluntad sola Eso Nada más que decir Lo dijo el máster Cerramos el programa Día de hoy Nos vamos a último tema Sí Vamos a último tema Con Branti Wamestrimp Que es un negrito Que tocó una guitarra Con una pura cuerda De cierta formación de alambre Que él tiene Una canción que se llama Chicken in the Corn Que es re buena También tiene que ver con esto Así que chiquillos A reflexionar Hagan su taller Cuando sean jóvenes O cuando quieran Y pónganle buena Nada más Nada más Se los dice aquí Del canal Purecito Mortal Junto a Don Luis Figueroa El armador de mata Cerramos pues cabros Saludos a todos Y compartan Chao Un programa Un programa Programa mortal Hey Pancho Where you going I'm going to San Francisco Man You see my friend El Pancho He say Hey one thing Somebody you got to know You know I said Yeah When we back in Los Sardos And a horse We sing this whole good song Like this Chicken in the corn That a cock can't grow Mama Hey when chicken in the corn That a cock can't grow Hey hey When chicken in the corn That a cock can't grow Mama Hey when chicken in the corn That a cock can grow Hey hey He say When chicken in the corn That a cock can't grow That a cock can grow Mama Hey when chicken in the corn That a cock can't grow No need to brag, no need to bore I can rap it for my billy when it boat to boat For the music nice, we'll play them twice For the girls that scream in our black miles My name is Boshy and my kid don't strain We'll rap your music and let you sing No, it doesn't really matter what the people want to say I rock my music, not today Rock them, not today My mama, I hear me say Chicken and corn, say the corn can't grow Mama, I hear when chicken and corn, say the corn can't grow I hear when chicken and corn, say the corn can't grow Mama, I hear when chicken and corn, say the corn can't grow I hear when chicken and corn, say the corn can't grow I hear when chicken and corn, say the corn can't grow I hear when chicken and corn, say the corn can't grow I hear when chicken and corn, say the corn can't grow I hear when chicken and corn, say the corn can't grow I hear when chicken and corn, say the corn can't grow I hear when chicken and corn, say the corn can't grow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!